Y ahora estamos aquí en el Centro Comercial Santa Fe, en el lanzamiento Otoño-Invierno de Carolina Herrera, en donde entrevistaremos a una de las mejores críticas colombianas de moda, Pilar Castaño. Bueno, y como ChicaMolTV siempre está cubriendo todos los grandes eventos de los centros comerciales de la ciudad de Medellín, hoy me encuentro aquí en la tienda Carolina Herrera, en donde están lanzando su nueva colección Otoño-Invierno. Me encuentro con una gran diseñadora, ella es Pilar Castaño y nos va a compartir algo sobre este lanzamiento. Ay, ojalá yo fuera diseñadora, sabes que siempre he querido ser diseñadora, pero no, mi tema es el amor por la moda. Pero, ¿sabes por qué no soy diseñadora? Porque no tengo manos, porque soy terriblemente torpe con mis manos. Pero, en cambio, sí acepto las texturas, los colores, los materiales y eso es lo que me trae hoy a estar aquí, en esta colección de Carolina Herrera. Bueno, Pilar, entonces cuéntanos, ¿qué vamos a ver hoy en este lanzamiento? Las tendencias, los nuevos colores, ¿qué es lo que va a marcar este lanzamiento del día de hoy? Bueno, mira, yo creo que Carolina siempre ha tenido un lenguaje muy coherente en la moda. Esto que ves en mí son los flanels, el flanel reversible, un flanel liviano, que le funciona a una mujer que viaja, una mujer ejecutiva, una mujer que necesita estar muy vestida, pero sin que le pese. Los ciruelas, como el que tengo en mi cartera, vienen muy fuertes. El rojo es un toque que hay que tener en cartera o en zapatos. Vas a ver mucho el dorado, viene muy fuerte y los estampados. Entonces, yo creo que si vienes y miras las pieles, las texturas, los colores, no pueden faltar los abrigos y la gabardina. La gabardina es una prenda inmortal que tenemos que tener todas las mujeres, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, porque la mujer de hoy viaja, viaja mucho. Bueno, ¿cuáles son esas prendas que nunca pueden faltar en el armario de las mujeres? Yo diría que la clásica camisa blanca de Carolina, ella fue la que la impuso en el mundo de la moda después de Gianfranco Ferré, la blusa blanca y una cartera de Carolina. O sea, las carteras de Carolina tienen todas las gamas, todos los abullonados, todo el cuero delgado y maravilloso, yo creo que las carteras. Y en cuanto a los tejidos, ¿qué podemos encontrar en este día? Que llegó el tejido de punto, que está muy fuerte, que vas a ver tejidos de punto en rojo, en negro, en camel y en ciruela. El tejido de punto es una segunda piel para la mujer, tal vez la intimida un poco porque la ciñe, pero es una maravilla poder usar un traje en tejido de punto. Bueno, ¿qué tipo de personajes o cuál va a ser el público que va a estar presente hoy en este lanzamiento? La gente que se quiere, la gente que se cuida, la gente que se mira al espejo y dice yo quiero consentirme. Esa es la gente que entiende a Carolina Herrera porque conoce sus bisuterías, sus blusas, sus camisas, sus pañueletas, sus pashminas. Entonces una mujer que le gusta atraer y conquistar, esa mujer va a venir hoy a visitar a Carolina Herrera. Bueno, Pilar, y finalmente démosle unas recomendaciones a todos nuestros seguidores para que se mantengan siempre a la moda y con mucho estilo. Que no dejen de consultar al espejo y ojalá un espejo de cuerpo entero como el que estamos completamente viendo en este almacén. Si nos observamos, si nos queremos honestamente, cómo somos, cuántos años tenemos, cuánto medimos y cuánto pesamos, no vamos a perder tiempo y muchísimo menos platica. Así que conozcámonos y querámonos mucho. Quererse es la mejor receta para sentirse joven y verse joven. Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros y sabes que siempre eres bienvenida al programa Chica MOL TV. Pues muchas gracias y saludos a todas las chicas. MOL TV. Y ahora nos encontramos con Carmen Cecilia Botero, una clienta especial de la tienda Carolina Herrera. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al programa Chica MOL TV. Cuéntanos por qué estás hoy aquí en este lanzamiento de Carolina Herrera. Bueno, porque me ha gustado mucho la colección, los colores que han sacado para esta nueva colección, los cerrajes que manejan son divinos, el diseño es más juvenil y es muy versátil la colección que sacaron y me gusta muchísimo. ¿Qué es lo que te hace venir a Carolina Herrera? ¿Qué es lo más llamativo que encuentras hoy? A ver, los colores pues son... el rojo que sacaron ahora es diferente porque nos combina con todo, ya no tenemos que estar como tan supeditadas a que el bolso tenga que ser igual a los zapatos, sacan unos colores lindísimos. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.